Aquí le presentamos el caso de dos porristas de la preparatoria Nixon, las cuales compitieron por el título de capitanas de su equipo, y al parecer los resultados no fueron los correctos. Esto luego de que, escuche esto, la mamá de una de las competidoras analizara el manual de puntuación y descubriera ella solita errores de cálculo. Ahora bien, el Distrito Escolar Independiente de Laredo admitió el error de cálculo, por lo que la competencia se llevó a cabo nuevamente el pasado viernes 27 de mayo, quedando como triunfadora Cecilia Pérez, hija de la madre que descubrió el error en la calificación. La que salió de primer lugar, estudiante Cecilia Pérez. Pero entonces también ella se puso de acuerdo con la otra porrista, que se llama Lía Buentello, y se pusieron de acuerdo y van a ser co-captains, co-capitanas para el año que viene. And everybody happy. Mire usted qué clase de final feliz. Bueno, autoridades del Distrito Escolar de Laredo agregaron que no es la primera vez que se tiene a dos porristas como capitanas de un equipo, por lo que sí, la decisión, por supuesto, es aceptable.